Nunca me pasó, tengo miedo. Le tengo mucho miedo a Colombia. Está re cagado. El bloque anterior dijo... ¡Soltamos! ¡Tengo miedo! Con Colombia a las 3 y media de la tarde, en Barranquilla, ¡garrate catalín! ¿Qué tal amigos de Respiro Fútbol? Arrancamos la información con todas las repercusiones del empate entre Perú y Colombia por las eliminatorias. La prensa del País Inca reaccionó con amargura al empate conseguido en condición de local tras el gol de Luis Díaz que acabó con las esperanzas peruanas de sumar sus primeros 3 puntos. Para muchos Perú en plan de víctima. Y Perú le estuvo ganando a Colombia porque le anotó en el mejor momento de Colombia. No nos podemos hacer el gol solos de esa manera. No en un contragolpe veloz, en un tiro de esquina, en una pelota parada. Lo que mejor habíamos defendido a lo largo del partido. Uno dirá, pero no ganamos. Pero enfrentamos a un equipo que está entre los 10 mejores del mundo, que tiene jugadores que se codean con las ligas más importantes de Europa en el papel. Pero en la cancha, hoy Perú igualó eso con orden, con aptitud, con mucho temperamento. Lo que me molesta es que es inconcebible que se hagan tres cambios en una pelota parada. ¡Inconcebible! O sea, además, si tenemos a un jugador ensangrentado y necesitamos quemar un poco de minutos, dejen lo que se demore, todo lo que se tenga que demorar. Finalizada la jornada 7 de las eliminatorias, así quedó la tabla de posiciones. Argentina, el próximo rival de Colombia, se mantiene en la punta con 18 puntos, seguido de Uruguay, que suma 14 unidades, y Colombia en tercero con 13. En la cuarta posición está Brasil con 10 unidades, ya que superó a Venezuela, que queda quinta con 9 puntos. Ecuador tiene 8, Paraguay y Bolivia 6, y en las dos últimas posiciones están Chile con 5 y Perú con 3 unidades. Nunca me pasó, tengo miedo. Por otro lado, en Argentina comienzan a palpitar lo que será el partido contra Colombia en Barranquilla. Un encuentro que consideran muy complicado, sobre todo porque podría ser la revancha de lo que sucedió en la final de la Copa América. Nunca me pasó, tengo miedo. Le tengo mucho miedo a Colombia. Está re cagado. El bloque anterior dijo... ¡Tengo miedo! Con Colombia a las 3 y media de la tarde en Barranquilla, garrate Catalín. Y sobre todo lo que se viene ahora que van a jugar a la tarde de Barranquilla, cosa que a Scaloni no le gustó. Sí, sí, será un partido donde lo climático tendrá mucho que ver ante la selección subcampeona de América, porque claro está, la bicampeona va a ir a defender también el título en tierras cafeteras. Es menos equipos Chile que Colombia. Sí, eso es muy flojo. En eso va a estar bueno también ver a la selección sin necesidad contra Colombia. Esto es muy bueno. No, desde el resultado. Te toca perder, perdés, pero digo, va a ser una buena prueba contra un mejor rival. Por la adversidad, por la adversidad. En un lugar distinto a lo que pueden jugar habitualmente ellos. Y antes de continuar con la información, no olvides de dejarme un like y de suscribirte a este canal para que puedas estar actualizado con toda la información del fútbol colombiano e internacional. Cerramos el video con noticias de Jerry Mina. No podrá jugar el partido contra el albiceleste debido a que fue amonestado en Lima tras una jugada en la que forcejeó con el delantero peruano Alex Valera a los 44 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el defensa colombiano se reincorporará con su club italiano, el Cagliari, en las próximas horas. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¡Gracias por acompañarme y hasta la próxima!